Baby estoy a tu disposición Indícame cual es la misión Vuelvo la pena por completo Estás más rica que en el folleto Baby estoy a tu disposición Solo mandame la ubicación Tenemos que resolver la situación Vamos a hacer algo pa' bajar tensión Te quiero secuestrar más Te quiero sentir más Yo te veo y me torturas el alma Dime que es lo que es tu trama Ese bronceadito caribeño Me tienes pensándote sin sueño Si me dejas comerte yo lo haré con empeño Siento emociones como cuando eras pequeño Tanto te deseo que me regaño Me tienes aquí loquito Quemando el tiempo y las horas Esperándote que te decidas pa' conectarnos Hacemos un más muy huevuda baby Tenemos que aceptarlo No me importa quien está mirando Yo quiero besarte y morderte esos labios Yo quiero apretarte todo Quiero hacerte el amor a diario Con cada uno de estos estilos varios Y en la calle cuidarte como sicario Y dale, dale, dale Que tú sabes ya que es lo que ya te haré Ella es una demonia al bailar Ella sabe que ahorita la va a pillar Pádele bien duro como tiene que ser Que tú sabes ya que es lo que ya te haré Ella es una demonia al bailar Si me hace agua la boca yo quiero probar Estoy a tu disposición Indícame cual es la misión Vuelto en la pena por completo Estás más rica que en el folleto Baby estoy a tu disposición Solo mándame la ubicación Tenemos que resolver la situación Vamos a hacer algo pa' bajar tensión Activas como que no quisieras Hoy es cuando más te leo Se te nota la bellaquera Deja salir tus deseos Y lo que me pidas voy a dártelo Dártelo Mami yo quisiera dártelo Rompértelo Y hacer un video pa' luego enviártelo Chari dale dale Que tú sabes ya que es lo que ya te haré Ella es una demonia al bailar Ella sabe que ahorita la va a pillar Pádele bien duro como tiene que ser Que tú sabes ya que es lo que ya te haré Ella es una demonia al bailar Me hace agua en la boca yo quiero probar Baby estoy a tu disposición Indícame cuál es la misión Vuelto en la pena por completo Estás más rica que en el folleto Baby estoy a tu disposición Solo mándame la ubicación Tenemos que resolver la situación Vamos a hacer algo pa' bajar tensión Damas y caballeros Fucking Corey Isaac en persona Abusadera full El magneto La vaina Démelo JB Yo ya se veo Señor Lacroix Señor Lacroix Démelo Dante We back Yo ya se veo